hola chicas buenas tardes ya por este lado este hoy no la saludo desde la otra casa hoy la saludo desde aquí desde pues la casa que ustedes ya conocen la mini casa este el día de hoy bueno para empezar no les había estado grabando porque hubo algunas cosas que tenemos que arreglar algunos asuntillos y no había estado grabando pero pues ya hoy voy a empezar a grabar voy a ir a la casa más tarde a la otra casa puede ir un poco más tarde porque ahorita bueno pues mi esposo anda de noche pero ahorita me hizo favor de llevar a la niña a la prepa entonces yo mientras voy a ponerme a hacer pues de una vez la comida dejar hecho todo eso lavar trastes y pues no dejar tanto desorden aquí porque les soy sincera esta casa la he estado descuidando bastantito ya que pues había estado yendo que pues prácticamente prácticamente todos los días a la otra casa pero este pues hoy voy a estar haciendo pues algo de limpieza rapidita nada más no sé si les grabe o no pero pues si se los grabó aquí se los dejo y voy a la otra casa porque voy a empezar a a limpiar me dijo mi esposo que los marcos de las ventanas me voy a llevar la aspiradora este para pues para quitarles todo todo el polvo que tienen en la parte de abajo donde está el como el carril carril redil no sé cómo se llama para donde abre y cierra la ventana entonces este pues si voy a hacer eso y ya compramos también lo que fue una cubeta de pintura que este solo compramos una porque queremos ver cuánto nos abarca nos dijeron que supuestamente por los tonos que tiene la casa si se dan cuenta tiene unos un tono como como un lilita y un verde como un verde pistache en las recámaras entonces nos dijeron que con él con dos pasadas con dos manos que le diéramos se cubría y pues esperemos que cientos por eso solamente compramos una cubeta para ver cuánto nos rinde esa cubeta cuánto nos abarca y ya esté pues después ya comprarlo más o menos hacer una con un cálculo y ver con cuántas más cubetas pues ajustamos para pintar ya todo lo demás y que más que más pues si voy a empezar a hacer eso de las ventanas allá en la casa y ya si alcanzo a empezar a pintar todo lo que son los marcos de las ventanas bueno no los marcos es es de la misma del mismo de la pared pero las orillas me dijo mi esposo porque al parecer va a estar utilizando como una pistola para hacer para pintar más rápido terminar más rápido igual ahorita que bueno de rato que vaya para para la casa se las muestro para que vean más o menos de qué les estoy hablando pero si eso es lo que tengo pensado hacer hoy pero bueno como les digo ahí les voy mostrando lo que vaya haciendo en el transcurso del día porque luego digo voy a hacer esto y hago otra cosa y se nos quería ir a a poder correr a a waldos porque quería comprar como unos cestos y cosas así pero no sé la verdad no sé si 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 va si podamos alcancemos les digo porque mi esposo no de noche y pues obviamente también tiene que dormir entonces él pues se va a quedar aquí a dormir y yo voy a ir a hacer eso también o sea no sé ahorita no sé ni cómo voy a organizar es un caos todo esto pero ahí vamos poco a poquito poco a poquito pero si ya nos urge cambiarnos para allá porque hace mucho calor y esta casa es muy muy caliente y aquella casa la verdad es que es bastante fresca entonces nos urge ya cambiarnos para allá pero pues obviamente queremos ya tener terminada la pintura y este y pues nada más también se acuerdan que les había dicho que pues íbamos a pintar la fachada y vamos a poner la puerta de seguridad de como de protección por el momento solamente va a ser la puerta la fachada va a tener que esperar un poquito más probablemente en diciembre o si se puede un poquito antes ya dependiendo de cómo mi esposo pues vea las cosas pero si ahorita ya ya éste ya dimos una parte para lo de la puerta de seguridad entonces eso ya ya es una preocupación menos y lo de la fachada pues les digo más adelantito con calma no llevamos prisa pero desde la parte de dentro si ya queremos pintar rápido porque ya nos queremos cambiar para allá entonces pues sí chicas y chicos este ahorita les les grabo no sé si les voy a grabar lo que haga aquí o solamente lo que haga ya pero como sea lo que sea y como lo como sea que les grabe aquí se los dejo en el blog muchas gracias por estar aquí y ya saben si son nuevas nuevos nuevos suscríbanse es completamente gratis y a mí me ayudan mucho para que mi canal crezca déjenme su like y su bonito comentario y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo entonces pues sí vamos a comenzar este día y ahorita nos vemos y bueno chicas pues aquí empecé a organizar un poquito lo que tenía ahí en los sillones y en las sillas ya saben lo de siempre las toallas ahí colgadas puedes meterlas al baño y bueno la cortina que ven ahí en la puerta de entrada esa cortina la tenemos ahí porque cuando de verdad no soportamos el calor y la ponemos en la puerta y abrimos para que pues ventile un poquito y pues no se vea hacia adentro entonces por eso está ahí esa esa cortina y pues nada pues ya después de haber quitado cosas que pues no iban ahí me puse a dar una barrida porque como les digo y la verdad es que ya tenía como dos días que no barría entonces pues si salió no tanta basura pero si salió más o menos hola chicas bueno pues ya andamos aquí en la otra casa este si ven un poco oscuro es porque me traje una lámpara de mi esposo porque el foco que habíamos puesto ahí ya se fundió entonces hay que cambiarlo y pues nada no pude venir a hacer nada tuve me quedé hacer un poco de limpieza allá en la otra casa y pues solamente ahorita vine a traerme unas cositas esa bolsa con algunos este pues trastes vasos cosas que ahorita no estoy utilizando y me las voy a traer ya para acomodarlas de una vez aquí igual y pues de algunas de estas cosas también ya las voy a sacar ya no las voy a utilizar pero como quiera me las quiero traer y ya estando aquí ya empiezo también a despejar todo eso entonces pues si vamos a acomodar esto ahorita voy a ver cómo lo voy a acomodar entonces acompáñenme y bueno pues ahí ya comencé a acomodar los trastes que me había llevado y bueno chicas aprovecho para comentarles que en vídeos anteriores me estuvieron poniendo pues unos comentarios de que el refrigerador no se vería bien en el área del comedor que debía de ir en el espacio en donde pues debe de ir el refrigerador en la cocina pero no se me ataquen chicas de verdad y si no puedo poner ahí el refrigerador lo voy a poner en el área del comedor porque ahorita no tengo no tenemos para hacer un gasto como para comprar otro refrigerador entonces no se me hago bien al final de cuentas yo voy a acomodar mis muebles como yo quiera como se pueda y pues nada solamente quería decirles eso y bueno miren así es como como de de hecho ni siquiera como de bien solamente es así como para por mientras pero así es como como de trae me traje lo que son todos esos vasos que no los ocupamos todos esos son pues desechables que pues también ahorita no los ocupamos y de este lado puse esos como termos ahí es que no se ve bien esperen de este lado puse estos vasos pues en los que a veces nos llevamos agua pero pues allá en la casa tenemos otros y este bote que lo utilizaba para echar la leche pero ahorita no lo estoy utilizando entonces pues ahí se va a quedar por mientras como les digo ese no va a ser su lugar ya definitivo nada más es por mientras para empezar a despejar un poquito pues todo el área de allá de de la casa porque pues igual iban a ir otras cosas aquí y acá pero necesito primero limpiar porque recuerden que no he limpiado el horno no limpiado estos cajones pero pues ya lo estaré haciendo en estos días ya que esté más tranquilo todo entonces sí voy a estar haciendo eso chicas miren como pueden ver ya ven que les había dicho que ya compramos un bote de pintura y esta es la pistola que va a utilizar mi esposo para estar pintando es esa esas son bolsas con las que vamos a cubrir pues lo que es la el piso y pues también la la cocineta entonces sí este es el bote de pintura ya terminándonos este pues ya vamos a ver que pues cuánto más vamos a necesitar ahí disculpen que se vea así pero les digo traigo la lámpara entonces pues ya se está oscureciendo y ahorita pues ya me voy a regresar a la casa y bueno chicas pues no sé si les voy a dejar este blog hasta aquí o lo continúe con el día de mañana dos mil años más tarde chicas buenas tardes por este lado ya andamos de nuevo por acá en la nueva casa este ya es otro día obviamente ya no está cambiada y todo pero bueno el día de hoy vine a dejar otras cositas por ahí las traigo ahí está mi perrito también este y también vine a dejar esta bueno igual y ahorita la voy a ocupar no sé si vaya a empezar ahorita de una vez o empiece otro día ahorita ya empecé a abrir pues todo lo que fueron los cuartos las ventanas para que pues se abrió un poquito está haciendo un aeronazo pero feo 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 horrible está mucho mucho viento y pues obviamente mucho polvo ya se siente otra vez el piso así como que con mucho polvo otra vez igual y también doy una barridita leve nada más para que no se vaya acumulando otra vez polvo este pero pues no sé ahorita ya saben conforme les vaya vaya haciendo las cosas les voy grabando ok bienvenidas y pues a darle el otro día más aquí en esta casa y Gracias por ver el video. 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 Y bueno chicas, miren, ahorita esto es lo que llevo avanzado, si habían visto que había limpiado estos cajones, ya también limpie esto y la estufa por fuera. Aún me falta por dentro el horno, pero no me traje la lamparita que me iba a traer, entonces déjenme les muestro cómo quedó más o menos. Ok, ya les amplié un poquito más la toma, espero que se vea bien porque está un poquito oscuro. Miren, así quedaron ya los cajones limpios, ahorita nada más me traje ese colador. En este pues no hay nada, pero pues ya también está limpio. Aquí abajo puse estas cosas, estos trastecitos, les digo es provisionalmente, todavía no es seguro que se vayan a quedar ahí. Miren, ahí quedaron esas cositas abajo, ahorita ya prendí el flash para que vean un poquito mejor porque estaba muy oscuro. Pero les digo, esto no es seguro que se quede ahí, lo voy a mover y hay cosas que voy a sacar, entonces ahorita nada más es para ir despejando un poquito pues lo que tengo allá en la casa. Y bueno, me traje ese porque salió una que otra arañita, entonces pues hay que acabar con las arañitas. Miren, aquí quedó así, ya bajé aquí lo que había subido allá arriba, lo bajé aquí y la verdad es que ocupó muy bien, de hecho si bajo un espacio más, pues de todas maneras caben muy bien. Miren, entonces sí, así es como quedó aquí y aquí pues puse todo lo que es de limpieza, lo tenía todo desacomodado, pero pues ya ahorita ya lo acomodé. Miren, así es como quedó, que pues nada más es el pinol, el cloro, el fabuloso, los desengrasantes, el percherito que quitamos de la pared, una fibra y una lija. Este es el repuesto del trapeador, bolsas para basura y jabón en polvo, eso es lo único que tengo ahorita aquí y este como peinecito, este azul, es un peinecito como para quitarle las pelusas a la escoba. Y bueno, así es como quedó, les digo de aquí pues limpie la estufa por fuera, pero todavía me falta limpiar el horno por dentro. Les digo, no es que esté tan, tan, tan cochino, pero pues sí me hace falta algo de luz y pues si pongo el celular con el flash, pues se me va a acabar la batería de volada. Entonces, pues sí, ya es lo único que me falta ahorita, nada más el horno. Ya, espero que a la próxima que venga no se me olvide traerme la lámpara. Y pues acá arriba, pues ya habían visto, ya está, este, pues limpio, más o menos ahí acomodado, que de hecho pues no tengo mucho que acomodar. Esa sigue ahí porque les digo, vamos a comprar el filtro. Pero pues sí, ahora voy a volverme a hacer otra cosa. Y bueno, pues ya me las traje para acá arriba, chicas, porque ahorita voy a sacar esta. Lo que voy a hacer es que, bueno, mi esposo me dijo que le quitara todo el polvito que está ahí, toda la tierrita, todo eso que está aquí, así en las esquinitas, para empezar a pintar todas las orillas. Ay, es que se oscurece un poco porque está contra luz. Pero bueno, el chiste es de que todas esas orillas es lo que voy a empezar a pintar yo. No creo que lo haga hoy, pero pues en estos próximos días lo estaré haciendo. Este, y un poquito de esta parte para que, pues ya cuando mi esposo empiece con lo de la pistola, pues ya sea más rápido, ¿no? Todos estos boquetitos, pues los vamos a tapar, a cubrir. Vamos a ir por yeso. Y estos, me imagino, no sé si se puedan sacar o ahí se van a quedar. Eso ya mi esposo lo ve. Y también necesitamos comprar, pues, de los conectores, porque pues ese está mal, ahí le falta, tienen los cables ahí muy medios. Pues no salidos, pero pues ahí tienen los huecos. Entonces, pues tenemos que comprar así para que queden así. De hecho, yo tengo, ahí se atravesó mi perro. Yo tengo pensado que si era, pues a, no a muy largo plazo, pero no lo sé. Este, ay, espérame. Ay, disculpen estas greñas, pero pues es que andan friega, no hay otra cara. Les digo, yo tengo pensado no a muy largo plazo cambiar los conectores, los apagadores y todo eso, porque me gustarían en color negro, al igual que lo que son, este, pues, estas. También las quiero en color negro, pero pues eso poco a poco más adelante. Ahí voy a ir comprando, pues, de unas cuantas, ¿no? Ay, ya se, se me da la puerta por el aire. Este, este, sí, quiero, quiero hacer eso, quiero cambiar todos los apagadores, los conectores en color negro, me gustaría. Y también las llaves del agua, como la del, la del baño, la del fregadero. Esta me gustaría también cambiarla con una en color negro, esas también, de hecho, también la regadera me gustaría una cuadrada. Tenemos una cuadrada en la otra casa, pero es, este, es color plateada, este, de acero. Entonces, este, me gustaría una en color negro también. Y, pues, les digo, también las llaves de toma de la tarja, también me gustaría en color negro. Pero eso ahí poco a poquito, despacito, comprando una cosa u otra. Porque, pues, obviamente son gastos y, pues, ahorita no se tiene la economía como para hacer esos cambios. Entonces, eh, pero ahorita lo primero es pintar, ya para venirnos para acá. Entonces, pues, sí, déjenme, sigo con eso de la, de la aspirada. Y, pues, yo creo que ya sería lo único que voy a hacer aquí para regresarme a la casa, ya para despertar a mi esposo y darle de comer. Porque, eh, les digo, anda de noche, entonces, pues, tengo que ir a despertarlo para que coma, se bañe, se duerma otro ratito. Y, pues, así. Entonces, sí, acompáñenme a hacer esto de las ventanas. No sé si alcance a hacer todas hoy, pero, pues, igual, sí, vamos a ver qué pasa. No sé si acompáñenme a hacer esto de las ventanas. No sé si acompáñenme a hacer esto de las ventanas. No sé si acompáñenme a hacer esto de las ventanas. Y, pues, bueno, chicas, ya creo que ya es todo lo que voy a hacer hoy aquí en la casa. Como les digo, pues, venía más que nada a limpiar las orillas de las ventanas, a guardar los trastes que me había traído. Y, este, y la verdad es que, pues, también di una trapeadita porque el día que vinimos con mis suegros hicimos algo de tiradero. Entonces, pues, pues, sí, vine a limpiar eso. Ya huele rico la casa. Anduve por ahí checando las llaves del agua y tenemos una fuga. Empiezan a salir como que cositas no tan graves. Son cosas que tienen arreglo, pero, pues, bueno, de todas maneras, pues, va a llevar un poquito de trabajo. Tenemos una fuga aquí. Abrí la llave y empezó a, pues, a gotear. Entonces, pues, sí, le voy a tener que decir a mi esposo para que, pues, lo arregle. Él le sabe a todo eso. Entonces, pues, no me preocupo por eso. Aquí arriba no trapeé porque, pues, no es tanto que haya basura ni solamente barrí de una pasadita con la escoba. Y, pues, nada, pues, yo creo que ya me voy porque, les digo, tengo que llegar a la casa a darle de comer al marido. Entonces, pues, sí, chicas. Pues, muchas gracias. Perdón si me escuchan agitada, pero es que sí es cansadito andar aquí en la limpieza. Pero, pues, bueno, queríamos cazar. Hay que echarle ganas. Pues, bueno, chicas, muchas gracias si llegaron hasta este punto del video. Si son nuevas, por favor, no olviden suscribirse. Es completamente gratis. Y a mí me ayudan mucho para que mi canal crezca. No olviden también dejarme su like y un bonito comentario que yo les estaré respondiendo. Lo estaré leyendo si tienen dudas de la casa. O sea, cualquier cosita, ahí se las contesto. O en algún próximo video. Y, pues, nada, chicas. Pues, muchas gracias por haber visto y nos estamos viendo hasta el próximo video. Bye.